Ay, Ana Karina, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero tienes que superarlo, tienes que superar a comer chocolate. Ya, o sea, esto es un momento para mí y Alejandro que llegó y por supuesto nuestra invitada Liz. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días, Liz. Mira, qué contento de estar contigo en esta parte donde tenemos un obsequio para todas las mamás. Es la oportunidad de preparar esta hermosa rosa de chocolate. Yo quiero que ustedes, por favor, puedan hacer resuma a esto. Miren por acá. Esto es una rosa entera de chocolate y es super fácil de hacer. La vamos a hacer acá en par de minutos. Usted va a entender y usted va a poder también tener la oportunidad de darle este regalo a su madre para este día. Teresa, te estás matando. Te estoy matando. A mí me están matando las ganas de comer eso. Liz, buenos días. Tú eres chocolatera y además mamá. Así que feliz día adelantado. Gracias, gracias. Muchas gracias. A ver, miren, ustedes saben que cuando empezamos acá antes de hacer recetas siempre hay un pocotón de ingredientes, pero acá hay muy poquitos. Así que cuéntame. Muy poquitos. Para realizar esta rosa, en realidad es una peonía. Es una flor que se llama peonía. Solamente vamos a necesitar el chocolate. En caso de que le queramos poner color, le ponemos colorante, que debe ser colorante liposoluble, ya que si le colocamos en gel o colorante a bases de agua, pues el chocolate se nos va a poner completamente tieso. Liposoluble. Es el nombre del colorante. Liposoluble, que son a base de aceites. Y bueno, cualquier decoración que le quieran colocar, podemos colocarle escarchas, sprinkles, por encima del arroz. Y este molde, ¿dónde lo consigue la gente? Porque fíjense, cuando ven este molde, ya tiene básicamente la forma de la flor, de la peonía espectacular. Y ¿dónde pudiese yo comprar esto si quiero hacer esto? Mira, lo puedes conseguir en cualquier tienda de repostería. Ok. Lo compras fácilmente, puede venir tanto en acetato como en silicona. Mira, esto es de silicona, justamente. Es de silicona. Y el nivel de detalle, es lo que me parece impresionante, el nivel de detalle por dentro te da la forma exacta de la flor. Así que bueno, es una buena inversión porque yo creo que lo puedes usar para diferentes ocasiones. En este caso lo vamos a hacer con chocolate. Pero vamos a que Liz nos cuente el proceso. Pero este proceso lo vamos a iniciar en la próxima parte. Así que estamos haciéndoles crecer la expectativa. Se quedan con nosotros, hacen sus preguntas, arroba la tizana.gb y venimos con mucho más para conocer cómo hacer esta flor de chocolate. Gracias, señores, con el regalo para el Día de las Madres que tenemos por ustedes, que es una flor de chocolate que usted puede hacer en casa. Bueno, vamos a mostrarle el proceso. Sin embargo, Liz es la experta, las ofrece y nos va a decir cuál es la clave para que esta flor quede tan exacta y tan perfecta como la que podemos ver acá en pantalla. Liz. La clave es ponerle amor. ¡Oh! Ok. Toda la que se hace con amor siempre queda bien. Queda bien. Como lo que hacen las mamás. Entonces, paso uno. A ver, empecemos. Ok. ¿Lo van a hacer? Claro, lo vamos a hacer. Vamos a vertir el chocolate. Vertimos el chocolate en la taza. Viste, estirándole como incluso como de doblaje, como Food Network. Sí. Esta peonija lleva aproximadamente unos 50, 70 gramos de chocolate. Ok. Lo vamos a colocar en el microondas y lo vamos a derretir por intervalos de 20 segundos para evitar que el chocolate se nos queme. Ok. Es decir, que vamos a colocar 20 segundos en cada uno de los ciclos del microondas, lo vamos a sacar, lo revuelvemos un poco. para que el calor que está bajo concentrado se pueda expandir por toda la superficie. Y esto también se podría hacer de repente con baño maría, ¿verdad? También se puede hacer, pero es más tedioso. Ok. Entonces, para hacerlo más rápido y más práctico, lo hacemos en el microondas. Veamos cómo va esto. Primeros 20 segundos. Primeros 20 segundos. Ok. No pasó nada. No, no. Ah, ok. Vamos a moverlo. Lo voy a hacer una pequeña revolvida. Exacto. Ayúdame ahí, aquí, para que todo quede bien. Y lo meto de nuevo. Y lo metemos de nuevo. Ok. 20 segundos más. 20 segundos más. Fíjense, acá tenemos el colorante. Vamos a apelar el 25. Acá tenemos el colorante y vamos a recordar nuevamente que no es un colorante común, es decir, no es colorante a base de agua, sino que tú comentabas que es un colorante a base de aceite vegetal. A base de aceite. De hecho, bueno, hay ciertos trucos. Nosotros podemos utilizar, siempre que sea en pequeñas cantidades, podemos utilizar colorante en gel o a base de agua para que no se nos coloque el chocolate muy duro. Podemos colocarle lecitina de soya, pero solo un poco, porque esta tiende a cambiar un poco el sabor del chocolate. Ok, importante, importante. Ajá, mira, siguientes 20 segundos. Ok. ¿Ves? Ya comienza a derretir. Sí, ya empezó a derretir. 20 segundos más. Me parece interesante que además el chocolate, mientras se derrita, igual queda bastante espeso. Porque este es un chocolate, este chocolate blanco es cualquier chocolate blanco que podamos encontrar en... Es cualquiera, sin embargo, yo pues en mi marca, yo utilizo lo que sería el Sat Moris o la cobertura de Crohn. Ok. Ok, y por ejemplo, tú sabes cuando uno va para el supermercado, mi mamá siempre compra las tabletas, las grandes, las de chocolate negro, amargo, porque a ella le gusta ese. En este caso, obviamente no se podría poner un color. No le podemos poner color. Pero queda en chocolate. Pero queda en chocolate, claro. De hecho, nosotros podemos hacer cualquier color como la tenemos acá. Podemos hacerla marmoleada, podemos hacerla unicolor. Ahí va. De la forma que ustedes prefieran o el cliente se los solicite. Miren. Me acerquen acá para que vean cómo va quedando esto. Es una maravilla. Y fíjense que en verdad, ¿cuántas veces lo hemos puesto en el microondas? Tres. Tres. Es decir... Y vamos por la cuarta, de hecho. Y ahorita vamos por la cuarta para que todavía, porque todavía quedan unos grumitos, pero fácilmente sí se puede ver cómo con los intervalos y mezclar entre tandas hace que no se queme. Mira, lo más sabroso es el olor. Es el olor. A ver, otros 20 segundos más. Pero ya no le queda nada. Yo creo que con una o dos más ya estaría. No, ya con una estaría lista. Ok. O sea que es súper sencillo. Es fácil. Súper sencillo. Súper sencillo. Mira, y cuéntame algo. Esto es, en este caso obviamente, bueno, chocolate blanco, pero ¿cómo sería lo recomendable si uno lo quiere hacer con un porcentaje de cacao en el chocolate? Es que estamos hablando de eso ahorita. Claro. Este, mira, es que eso depende del gusto del cliente. Hay clientes que, pues ellos se pueden comer uno 90% cacao y les parece genial, aunque la cosa sea la cosa más amarga que podamos conseguir. Pero, este, yo recomendaría un 60% de cacao. Ok. Ok. Acá tenemos una, fíjate, acá tenemos una escarcha y ahora la pregunta en cuanto a la decoración, ¿el colorante lo echamos o lo vertimos directamente en el chocolate caliente? Ok. ¿Cuántas gotas serían alrededor? No, vamos a quitarle la tapa. Ajá. Por favor. No te equivoques. No te equivoques. Vamos a quitarle la tapa. Y, o sea, esto no tiene, por decir, una cantidad exacta. Esto tú lo vas a ir colocando al gusto. O sea, si el cliente te dice, yo lo quiero rosado intenso, pues lo hacemos rosado intenso. Ahora, si te dicen, mira, yo quiero uno más rosa claro, pues vamos intensificando el color. Pero ustedes dijeron que lo iban a hacer. Sí, ¿verdad? Claro. Vamos a echarle un poco de color. Ya. Ya, mucho. ¿Viste como te dijo Liz? Ya. Ya, ya. No es la primera vez que me han dicho, ya. Échale más, Ale. Un poquito más, Liz. Sí. Liz, ¿sabes que me recuerdas? Tu nombre me recuerda a una famosa cantante de merengue de... ¿Ya te lo han dicho? ¿Sí te lo han dicho? Sí. Claro. Pero el tema es que yo no canto. Es que dice... Ok, ven acá, permíteme. Y yo te veo. Permíteme. Un momento. Mira, pero ese agarró fue como... No, ya va. Un rosa palo, ¿verdad? Claro, hay que batirlo porque recuerden que este colorante... Es a base de aceite. Es a base de aceite. Entonces lo que estamos virtiendo es el aceite. El aceite. Venga. Bueno, pero no pasa nada. Eso es lo que pasa cuando lo hago yo. No pasa nada porque ya el chocolate también tiene cierta cantidad. Miren. Señores, otra voz. Otra voz canta. Ok, vamos a ver cómo esto... Incluso le puedes dar ese efecto marmoleado. Exacto, si lo quieren... Que quedaría como alguna de esas. Exacto. Quedaría como esta peonía que está con azul, morada y blanca. Claro, pero ya no se puede porque ya lo revolviste todo. Sí. Pero podemos echarle un poco más y ahora sí le das ese efecto marmoleado, ¿cierto? Dale, pues sí. Ok, vamos a inventar acá un poco. Ok, entonces, para que quede marmoleado, nada más le damos así. Unos toquecitos. Unos toquecitos y ya. Exacto. Y luego lo vertimos acá, pero con mucho cuidado. ¿Esto lo podemos utilizar antes o se usa después la carcha? No, esto lo usamos después. Ok. Esta peonía, lo recomendable es colocarla aproximadamente unos 10, 15 minutos en la nevera para que ella solidifique y pues el cambio de temperatura no nos afecte. Ya que si colocamos, lo dejamos a temperatura ambiente, puede que quede un poco opaca, no agarre el color como es. Entonces, lo recomendable sería dejarlo en la nevera unos 10 o 15 minutos. Mira, perfecto. Ahí está. ¡Oh! Ajá. Ok, acá, bueno, me imagino que para que vaya entrando en cada momento del... Exacto, le vamos a dar unos toquecitos para que las burbujas de aire puedan salir del molde. Ok. Y luego esto va a la nevera o lo dejamos a temperatura ambiente, ¿cómo pasa? Lo más recomendable es meterlo en la nevera para que se solidifique más rápido y nos quede como que con una textura y un acabado más brillante. Ok. Ya que si lo dejamos a temperatura ambiente, igual se va a secar, pero puede que nos tienda a opacar el chocolate muy rápido. Ok, entonces, esto que está acá, lo que está haciendo Alejandro, véanlo acá, dame un segundito. Lo ponemos acá e imaginemos que ya estuvo en la nevera por los 15 minutos, nos va a quedar... De esta forma. De esta manera, lo que saldría, lo que faltaría es desmoldarlo. Exactamente, lo vamos a ir desmoldando de adentro hacia afuera para que evitemos la ruptura de los petalitos. Ok. Sí, y ya luego, bueno, lo podemos decorar con escarsa comestible, con papel oro, o sea, con lo que queramos ponerle siempre y cuando sea comestible. Ok, importante porque eso uno se lo va a comer y no podemos meter algo allí a nuestro cuerpo innecesario, señores. Bueno, estamos ya viendo el resultado final, acabamos el proceso, pueden a través de nuestro canal de YouTube ir, revisar nuevamente, puede retroceder, puede guardarlo incluso para que pueda hacer este el regalo para el Día de las Madres o parte del regalo, ¿no? Que complemente este día tan especial, Liz, muchísimas gracias por traernos esta propuesta. Eso sí, dinos tus puntos de contacto, dónde pueden ampliar la información, incluso si nadie lo quiere hacer y simplemente lo quieren comprar, porque... Se lo compra a Liz. Teresa, yo no la veo haciendo esto en su casa, yo creo que se lo va a comprar a Liz. Pero es que yo dicto cursos también, o sea, si te quieres animar, yo te puedo enseñar, no tengo problema. Bueno, entonces invita, porque ya me invitaste a mí, invita a todos los que te están viendo a que te sigan. Bueno, los invito a todos a que chequen mi página en Instagram, se llama arrobabombonetecaracas, ahí van a poder encontrar todas estas bellezas y muchísimas cosas más que hago, yo puedo personalizar lo que ustedes deseen en chocolate, yo lo puedo crear. Ay, buenísimo, me encanta, bueno Liz, totalmente, es un placer que nos hayas acompañado, gracias por traernos esta propuesta para consentir a nuestras mamis y es momento de hacer una pausa dulce como el chocolate. Ya venimos.